Madre mía No es tu cariño, solo tuyo es mi amor No hay amor que guarde al tuyo Porque en tu alma hay candor Es tierno como el de un niño Siempre tienes compasión Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios Por eso al contemplar tu blanca cabellera Yo recuerdo los momentos que lloraba en un rincón Triste y desconsolada por mi ingrato proceder Madre te imploro perdón Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios Los años han pasado Y se aumenta tu bebés Mi infancia terminado Y a tu lado yo estaré De Dios la recompensa Para siempre has de tener Madre te imploro perdón Madre de mi corazón Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios Porque en tu alma hay dulzura Amor y ternura que viene de Dios En Dios